Saludos, aquí anduve haciendo otra pistola ballesta, ya le puse las argollas que son como estas, estas argollas, se las puse ahí, una abajo y dos arriba para poner el hule así como esta, en la liga, y acá abajo pues le va a pasar el sedal. Esta pistola ballesta es más delgadita, es tubo de un cuarto, le puse la campana de un arco original de pesca, tiene su sedal original, ahí está, le anduve poniendo eso, como siempre, en medio de la paipa va una varilla de estas, esta estaba, está desde aquí hasta acá, sobrante, esto fue lo que sobró de la varilla, entonces fue donde le moché, y aquí también llevo un pedacito de varilla, para poner estas cosas que no, que no se vayan a quebrar el PVC, aparte de que quede enterrado sobre la varilla y quede más macizo, pero esta es la pistola ballesta que estoy haciendo, esta ya la tenía, nomás lo único que le hice fue ponerle esta, para que pase el sedal por ahí, aquí pues como ven, todavía no consigo la pieza que le voy a poner aquí, y ya está, ya nomás me falta, ponerle estas cosas, para hacer el disparador, el disparador, así como este, voy a hacer estas, que son para celulares, ponérsela aquí, para que dispare, y es todo lo que voy a hacer, bueno, espero que les guste, ya las voy a mostrar cuando esté terminada,